¡Hola amigos y amigas! Bienvenidos un día más a Canal de Brass Bienvenidos a esta nueva entrega de American Track Simulator Estamos en la localidad de Huron Por delante no sabemos lo que vamos a hacer hoy Pero lo vamos a averiguar en breve Ya que ahora mismo nos vamos a la pantalla principal Y en busca de trabajos en el mercado de transportes Venga, señalamos como siempre La localidad en la que nos encontramos En esta ocasión Huron Y vamos a ver, que nos aparece por aquí Como siempre lo tengo ordenado Por el dinero que nos pagan por kilómetro recorrido En este caso, por milla recorrida Tenemos en primer lugar Para Bakersfield Esto en Bakersfield ya lo conocemos Estoy viendo que Todos los viajes Son viajes cortitos 5.000, 6.000 dólares Bueno, vamos a ver Retroexcavadora para San José También lo conocemos Oakland También lo conocemos Otro más para Oakland Oxnard Vale, esto sí que no lo conocemos Son 219 millas Y no lo conocemos Así que Vamos Vamos a fijar como destino con el navegador Y... ¿Qué pasa? ¿Es aquí? ¿Es aquí? Vale, veo la cosechadora Que nos mandaban para San José No lo tengo claro No sé si es para aquí Yo creo que sí Creo que sí Que está aquí El lugar en el que tenemos que recoger La mercancía Vamos a engranar Reversa Freno de mano Y maniobramos Para salir De esta empresa Me marca 0 millas 0 minutos Por eso Intuyo Que es aquí El lugar en el que tengo que hacer La recogida de mercancía Vale, vamos a parar aquí En la oficina Y verificar Que es exactamente En esta zona En la que tenemos que recoger En esta empresa Mejor dicho En donde tenemos que recoger El transporte que habíamos visto Vale Las remolachas es aquí La cosechadora de remolachas Que ya dijimos Que era para Bakersfield No para San José Como decía yo Bakersfield Que ya lo conocemos Y Oxnard Que esto sí que no lo conocemos Aceptamos trabajo Y en donde está Situada Así a primera vista Ah vale Vale, vale, vale Ya sé Ya sé Ya sé En donde está Me voy a situar En el interior Del camión Un poquito más Más hacia atrás Más hacia atrás Y ahí Detrás de donde están Los tractores Estos Que tenemos justo Delante Es donde está Situado La plataforma Que vamos a tener Que transportar En el día de hoy Cámara exterior Y sí Efectivamente Ahí está Cargada con dos arados Ahí está La plataforma Cargada con dos arados Dos Tres Cuatro No, no, no Son dos Son dos Son dos solamente Pero son dobles Un poquito más Hacia delante Ahí Maniobramos Hacia atrás Para enganchar La plataforma Eh ¿Por qué no entra? Vamos hacia delante Y no sé por qué no entra No entra el camión Ahora sí Ahora sí Vale Acoplamos Y Por delante 219 millas Como ya habíamos dicho Anteriormente Cuatro horas Y 39 minutos El tiempo Que a priori Vamos a necesitar Para llegar a destino Y para allá Que nos vamos Vale Situamos bien la cámara Que la teníamos Un poquito desviada Vamos a situar También Bien El GPS Ahí está La pantalla GPS Bien orientada Y salimos Hacia la izquierda Vale Perfecto Con cuidado Que vamos por encima Del límite Venga Seguimos Avanzamos Intermitente a la izquierda Para irnos al carril central Y seguir de frente Perfecto Bueno pues 210 millas Que vienen a ser Aproximadamente Unos 350 kilómetros Kilómetro arriba Kilómetro abajo Ya sabéis Que el cambio Preciso No lo voy a hacer nunca Voy a hacer Una estimación Aproximada De lo que vienen A ser Esos Esas millas En cuanto a kilómetros Ahí está Giramos a la izquierda Me olvidé De colocar El intermitente Para efectuar El giro Y nos vamos Incorporando Poco a poco Hacia la autopista Ahora sí que Colocamos el intermitente Ahí está Por cierto Voy a echar un vistazo En el mapa A ver Cuáles son Las localidades Cerca de las cuales Vamos a circular En el día de hoy Bakersfield Ey No No Restablecer navegación Bakersfield Vamos a pasar cerca De Bakersfield Y luego Oxnard Ya directamente Gasolineras Gasolineras Necesito Necesito pensar en una gasolinera Tenemos aquí una gasolinera Tenemos ahí una gasolinera Sería buena opción Si es que no tenemos otra Durante el trayecto Aunque en esta tendríamos que desviarnos un poquito Voy a visualizar el mapa Por si acaso Hay otra gasolinera No Esto aquí Si que debe ser una gasolinera Pero no No tenemos ninguna otra Vale Pues en cuanto encontremos una gasolinera Tenemos que parar para repostar Levantamos un poquito el pie Porque estábamos circulando por encima del límite de velocidad Y como se estaba acercando un vehículo Y por detrás No sabíamos exactamente que vehículo era Y no queríamos que nos penalizasen con una multa Pues he levantado el pedal del acelerador La verdad es que la mercancía que llevamos en el día de hoy Pesa poquito Tan solo 3 toneladas Dos arados Tras toneladas Es decir Una tonelada y media Por cada uno De los dos arados Y el tiempo para el descanso Ya lo he visto antes de empezar la partida Me marcaba Algo así como Ocho horas y media O quizás incluso Un poquito más Lo podemos ver ahora Pero el tiempo para el descanso obligatorio Ahora mismo Es de 7 horas 45 Con lo cual Vamos sobrados Ya que Para llegar a destino Tan solo necesitamos 4 horas Bueno 3 horas Algo más de 3 horas y media Ahora mismo O sea que Vamos muy muy sobrados Vale Me voy a ir al carril de la izquierda Voy a intentar adelantar El máximo de vehículos que pueda Aprovechando que Que no tenemos policía por aquí En ningún lado Aún así Aún así Hay que estar muy atentos Por si acaso Nos encontramos con algún vehículo de policía Apostado Detrás de algún cartel O de algún lugar Para Para vigilarnos Sin multarnos Y voy a ampliar un poquito La visión del GPS Ahora que puedo Y que estoy en carretera Me tapa un poco la visibilidad En los camiones Para saber si en el margen derecho De casualidad Está la policía apostada A la izquierda No No Me parecía que En el carril De sentido contrario Por el margen izquierdo Que había un vehículo de policía apostado Pero no Vale La gasolinera Estamos saliendo por aquí Por la derecha En esa salida Que acabamos de dejar Justamente ahora atrás Supongo que Si De hecho En el mapa de GPS Todavía se ve La gasolinera Pero Tenemos una gasolinera Muy cerca de destino Así que Calculo Que el combustible Que tenemos Va a ser suficiente Para llegar a destino Y por lo tanto Repostaremos Una vez que lleguemos Allá Una vez que lleguemos A esa ciudad Que se llama Oxnard Si Oxnard De momento Me dejo ir A la velocidad Que voy Sé que estoy Circulando Por encima De la velocidad Límite He tenido Un poquito De lag Ahí Y que estoy Arriesgando Muchísimo Porque En cualquier momento Me puedo encontrar Con la policía Y me puede multar Pero bueno Estoy corriendo Asumiendo El riesgo Que estoy corriendo Sé Perfectamente A lo que me expongo Y sigo Y sigo teniendo Un poquito De lag De vez en cuando No sé Exactamente Por qué No sé Si vosotros Lo vais A visualizar Y a notar O no Pero yo Si que lo estoy Notando De vez en cuando He empezado La partida Muy bien Pero Desde hace Unos kilómetros Estoy notando Que de vez en cuando Se laggea Un poquito El juego No corre Como debería Correr Vale Me sitúo aquí En el carril Izquierdo Dejadme que Ahí estaba La policía Ahí está Yo Me voy Por aquí Estaba la policía Ahí He pasado A su lado Por encima Del límite De velocidad Pero no me han multado Tenían Tenían parado Un camión Seguramente Para hacer Algún tipo De control De documentación O algo Me imagino Vale Una carretera Bastante Bastante Ancha Esta Una autopista Con un arcen Bastante Considerable Tres carriles Buenos Me recuerda Un poquito A las autopistas De Alemania A las autopistas Autobahn Vale Venga Venga Adelantamos A este vehículo Nos situamos En el carril De la derecha Ahí estamos Carril De la derecha Y seguimos Para adelante Seguimos Hacia destino Nos queda Nada Muy poquito Muy poquito Unas 86 millas Ahora mismo Que eso No es nada Prácticamente 120 kilómetros A lo sumo Venga 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 Seguimos Como veis Estamos circulando Por encima Del límite De velocidad Desde el principio Prácticamente Desde 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 prácticamente El lugar En el que recogimos La mercancía La empresa En la que nos Encontrábamos Al principio Del vídeo Vale Me voy a ir Al carril Central En breve Para adelantar A esos vehículos Que llevo Delante Y además Porque Tengo que Seguir de frente Y no irme Por la derecha Voy a ampliar Nuevamente Ahí está Has pagado Las cuotas Del préstamo Por un total De 3.258 Dólares Ahí es nada Lo que hemos pagado De 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 Créditos 3.258 Dólares Bueno Pues habrá Que ir pensando En Pagar Créditos De los que Tenemos Contraídos Poco a poco Para que Cada vez Que nos Venga Una Una Cuota De estas No No sea Tan Grande Ahí está Ingresos Por Emily S 1.179 Dólares Eso sí Que es Importante Reponer Con Ingresos De nuestros Trabajadores Emily S Ha subido De nivel Vale Atentos Porque nos Vamos aquí A la derecha Aquí Nos vamos Por esta salida Perfecto Intermitente A la izquierda Para incorporarnos Oxnard He visto En ese cartelón Vale Perfecto 41 millas Ya estamos Muy muy cerca Intermitente Fuera Que lo traía Activado Todavía Y ahí Podéis Ver Los dos Salados Que estamos Transportando En el día De hoy Me voy a ir Situando En el carril Central Porque voy A seguir De frente Hacia Oxnard Santa María Como nos Indica Ese Letrero Los Ángeles Malibú Por ahí Por la derecha Pero nosotros De frente Vale Me voy A situar A la derecha El intermitente Que lo traía Activado Me voy A la izquierda A la izquierda A la izquierda Venga Déjame el sitio Ahí está Perfecto Perfecto Eso que acabamos De dejar atrás Por el margen Derecho Era una zona De descanso No debería Haber problema Con el tema De gasolineras Aunque Intentaré Una vez que lleguemos A Oxnard Intentaré Buscar una gasolinera Si es necesario Fuera de cámara Ahora me desviaré Me acercaré Hasta la zona Donde haya una gasolinera Para efectuar El repostaje Vale Vamos a salir Por aquí Has descubierto Oxnard Vale Pues en cuanto Lleguemos a la parte alta Nos vamos a ir A la izquierda Vamos bajando Velocidades Además Fijaos Que suerte Que hemos encontrado El semáforo En verde Perfecto Venga Cruzamos este semáforo También Y en breve Estamos muy muy cerca Poco más de una milla Para llegar a destino Y aquí A la derecha Aquí a la derecha Y nuevamente a la derecha En este cruce Vale Perfecto Pues la empresa En la que tenemos que dejar La mercancía Es justamente Esta de aquí Aquí de frente Vale ¿Dónde te lo dejo? 90 puntos de experiencia Que nos van a dar Al fondo A la derecha Tal cual estamos situados Bajamos Velocidades Y al fondo A la derecha Me imagino Que es detrás De las cajas Si, 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 si Detrás de las cajas Detrás de esas cajas Que están ahí Estivadas Y donde está Descansando ese operario Si, efectivamente Ahí es Vale Pues Voy a hacer una cosa Voy a acercarme hacia adelante Todo cuanto pueda Y voy a intentar Girar en redondo Hacer un cambio de sentido Ahí está Ahí está Vale Vale Ahora Ahora sí Vale Pues ahora Marche atrás Tal cual vamos Vamos a ir corrigiendo Ahí Un poquito más Todavía Creo que ya he girado Demasiado O puede que no No, todavía no Todavía no he girado Demasiado Ahí Ya lo vamos Enderezando Hacia la zona De aparcamiento Todavía tenemos Margen de maniobra Para dejarlo A la primera Vale Tal cual vamos Tal cual vamos He puesto R2 Y se me ha embalado Un poquito El vehículo Pero ya está Vale Perfecto Pues ahí lo tenemos Desacoplamos Desacoplamos La quinta rueda Y Dos logros Aparcamiento Desafiante Y coleccionista De empresas Bien Perfecto Sumamos 445 puntos De experiencia 6.655 dólares Le damos A continuar Vamos a irnos Antes de nada A Servicios Banco Y podemos Pagar Vamos a devolver Un crédito Porque tengo que ir En busca de una Gasolinera Y no sé Cuanto dinero Me voy a dejar En la gasolinera Yo creo que puedo Pagar un crédito Más todavía Pero bueno Primero Me gustaría ir a A ver Vamos a irnos Al mapa En busca de una Gasolinera Vale Tenemos una gasolinera Muy muy cerquita Aquí Y tenemos también Aquí un poquito Más adelante Un punto de interés Así que Como El tiempo Para el descanso También está Bastante justo Creo yo Ahora mismo Dejadme que me sitúe Dentro del camión Si no No me deja ver El tiempo Para el descanso Obligatorio 4 horas y media Vale Pues Voy a hacer una cosa Que os parece Me voy a situar Dentro del camión Y que os parece Si nos vamos A la gasolinera Visitamos ese punto De interés Que tenemos En las inmediaciones Y a partir de ahí Tomamos la decisión De si salimos O no salimos Con otro transporte O si por el contrario Realizamos El descanso Obligatorio Y dejamos El El tema Del transporte Para una vez Que hayamos hecho El descanso obligatorio Que yo creo Que es la mejor De las opciones Hay una zona De hotel Muy cerca De la gasolinera Y del punto De interés Y a lo mejor Sería interesante Pues hacer todo Repostar combustible Visitar el punto De interés Y luego también Irnos a descansar Creo que va a ser Lo mejor De hecho Vale Me voy a situar A la izquierda De todo De todo Aunque venía mal Tenía que haberme Situado con anterioridad Ya Vale Perfecto Ahí Tengo el semáforo En rojo Bajamos velocidades Y esperamos A que se ponga Nuestro semáforo En verde Para cruzar Hacia la izquierda E irnos Hacia la gasolinera Que el punto De ubicación De la gasolinera Ya lo tenemos En el GPS A la vista Y voy a aprovechar También que estamos Aquí parados Para Marcar el punto De destino No, no, no Reestablecer navegación Gasolinera Y punto De interés Vale Y ahí hay Justo en el punto De interés Hay una zona De descanso Vale Perfecto Perfecto Ya no voy a la otra Ya no voy a la otra Ya aprovecho Y ahí junto al punto De interés Hay un hotel Porque lo otro Que yo había visto En un principio Es un Es un taller En donde poder realizar La parada obligatoria También Seguimos esperando A que abra el semáforo Ahora Ahora ha abierto El semáforo Perfecto Y la gasolinera Debería estar Muy muy cerca Justamente aquí Justamente aquí Vale Ahí tenemos La gasolinera Perfecto Perfecto Apagamos motor Y repostamos Vale 332 dólares 61,81 galones De combustible Y salimos de aquí Venga Perfecto Ahora seguimos Para adelante El punto de interés Dejadme que Me sitúe En la cámara exterior El punto de interés Está ahí Es un concesionario Es un concesionario Perfecto De Freak Tanner Y la zona de descanso Está situada Dentro del concesionario Por lo tanto Vamos a hacer La parada obligatoria Para realizar el descanso Por cierto Que podíamos Revisar nuestro vehículo Por si necesita Algún tipo De reparación Urgente Voy a aprovechar Que estamos aquí Y voy a hacerlo Ahí está Intro Eh Puesto a punto En puesta a punto Nada Recomendaciones Del taller Tampoco Eh Confirmamos Salimos Puesto a punto Nada Ajustar camión No No quiero ajustar Nada en el camión Realmente Vale Eh Pues nada Me voy a Ajustar remolque No No tengo remolque Que ajustar Vale Pues Lo he dicho Me voy a hacer El descanso obligatorio Ahí está Ponemos Neutro Apagamos Motor Freno de mano Activado Y como siempre Nos despedimos De vosotros Deseando Que lo hayáis Pasado bien Que seáis felices Que nos veamos En una próxima entrega Recordándoos Como siempre Que le deis like Si es que os ha gustado El gameplay de hoy Eh Pidiéndoos Que os suscribáis Si todavía no lo habéis hecho Que recomendéis el canal A vuestros amigos Por supuesto Y nada Nos vemos en la próxima entrega Hasta entonces Como siempre Chao Chao Chau Gracias por ver el video.